¡Hey! ¿Qué tal gente? Aquí es Moogspiders y estamos de vuelta con un nuevo juego RPG. Sé que estábamos con la serie de Mogejo Castle, pero han habido unas complicaciones y... Se me borró la partida. Y por eso es que no he podido continuar el juego. Si quieren que en verdad siga con la serie, entre comillas, de Mogejo Castle, pueden comentarme aquí en los comentarios si es que la quieren seguir viendo. Pero de momento, como reemplazo, les voy a traer este juego RPG de terror. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a mí me encantan los juegos RPG de terror. Estamos en la Casa de la Bruja. Es un título común. Y vamos a ver qué tal es este juego. ¿Qué pasa si lo pongo en pantalla completa? Ustedes lo verán distorsionado. O sea, sé que tengo dos pantallas para ver cómo se ve mientras voy jugando. Vale, se ve con una calidad de orto, pero... Vale, se ve. Significa que va bien, va bien. Ah, sin introducción ni nada. O sea, me ponen aquí, me llamo Viola. Siempre se me ha hecho muy raro ese nombre, el nombre de Viola. Casa de salida del bosque. Ah, pues... Un Michi. Vamos a hablar con el Michi. Hola, Michi. ¿Ya te has despertado? Este lugar es muy peligroso para un humano. Oh, vale. El Michi es para guardar. Voy a empezar a grabar videos más seguidos, chicos. Así que, como empecé a grabar ayer, se me olvidó meter la grabación de la cámara en el PC. Entonces, no tengo espacio para la cámara. Entonces, si se me corta, ya saben por qué fue. Estoy viendo una... ¿Puedo entrar por acá? Vale, parece que puedo entrar por acá. ¿Hay un objeto afilado en el suelo? Bueno, obviamente, si veo algo afilado, cojámoslo. ¿Has obtenido un macho? ¡Uh, macho! ¿Eh? ¿Por qué sigue brillando? ¿Cómo usar los objetos? Leer. Los objetos no se usan automáticamente. Para usar un objeto, seleccionarlo en el menú de objetos. Además, hay algunos objetos que otorgan efectos con solo poseerlos. Examine la descripción para mayor referencia. ¿Controles? Ya, pues, ya los leímos. ¿Ya para qué vamos a leer? Vale, puedo correr bien. Me encanta. El camino está bloqueado por rosas gigantescas. Eso significa que machete. Cortarlas. Es tan duro que ni siquiera ha dejado marca. ¡Maldición! Me voy a acercar un poco más para que el micrófono capte mejor mi voz. Aún estoy testeando los ángulos de la cámara. No sé si se... No sé si me estará enfocando a mí. Estaré fuera de cuadro. Aún... ¿Y mi Michi? ¿Dónde se fue mi Michi? Aún estoy testeando todo eso, chicos. Vale, supongo que estas rosas sí las voy a poder cortar. Efectivamente las pude cortar. El camino está despejado. El machete. ¿Cómo puta se va a romper un machete por cortar unas rosas? ¿Cómo carajo se va a romper un machete así? Vale. Michi. Es un tocón. ¡Michi! Hola, Michi. Eh, ¿qué ocurre? Así que las rosas te bloquean la salida. ¡Ah, su madre! Se abrió sola la puerta. ¿Vas a entrar dentro? Bueno, parece que no te queda otra opción. Voy a guardar. No, no vaya a ser que pase algo. No habrá... Oh, vale. Aquí hay... Vale. Pensé que había un lugar... Un lugar en donde... Oh, me puedo mover en... ¿Cómo se llama? Eh, por esquinas, eh. Me puedo mover por esquinas. Vale, parece que no hay nada. Vale. Pensé que... Podría haber algo detrás de la casa, pero parece ser que no. Vale. Hola. Buenas. ¿De quién es...? ¿Cómo? Ya. Ya me morí. ¿Qué pasó? Voy a volver a entrar al cuarto a ver qué acaba de pasar. Pero esta vez vamos a ir con cuidado. O sea, no me dejó ni siquiera reaccionar. ¿Era este? No. Creo que era el siguiente. Vale. Creo que era esa mancha de sangre que activaba la... La trampa. A ver. Ven a mi habitación. ¿A los lados? ¿Soy yo o me acaban de abrir unos nuevos cuartos? Voy a guardar porque... Me estoy viendo venir que este juego me va a matar todo el rato. Al final he entrado porque me parecía más entretenido. Por cierto. ¿Has aparecido el aire o qué? Supongo. No sé. ¿Flores? Está decorado con rosas. Ajá. Rosas. Otra... Otra rosa. Vale. Es un enorme reloj de pared. Marca con precisión el paso del tiempo. Vale. ¡Regalos! Hay un osito de peluche encima de la pila de regalos. Voy a cogerlo. ¿Por qué no? Es mi osito favorito. ¿Qué acaba de sonar? En la puerta está escrito. Osito se abrirá cuando la casa vuelva a su forma original. O sea... Las flores. Ajá. Diario de la bruja. Vamos a leerlo. ¿Por qué no? Debido a mi enfermedad, nadie quería jugar conmigo. Tanto papá como mamá. Ninguno me quería. Ah, pues... Pobre bruja. Está apagado. Pobre... Pobre bruja. Osito. Voy a leer primero qué dice ahí. Ositos en la cesta. Osito. Hay un enorme oso de peluche en la cesta. Parece que como queda algo despacio. Vale. Si queda despacio voy a poner el osito que acabo de agarrar. Meterlo. No se puede meter por culpa de sus extremidades. Fuck. Entonces, ¿qué puedo? No sé qué podría meter yo ahí. Vale. ¿Qué es eso? Hay unas tijeras encima de la mesa de trabajo. Vamos a cogerlas, obviamente. Están fuertemente... Están fuertemente encadenadas a la mesa. Estoy suponiendo que le puedo cortar las extremidades al osito. Lo vi venir. Voy a desmembrarlo, pues, para meterlo en la cesta. Has cortado las extremidades del osito. Has obtenido torso del osito. ¿Y ahora por qué las tijeras están con sangre? ¡Ah! Puta, me cagué. Me cagué, chicos. Es un viejo armario cubierto de polvo. No hay nada dentro de él. Me he cagado, así que voy a guardar. Voy a guardar. A ver. Yo soy una persona... Que se asusta con... Facilidad. ¿Vas a meter el torso del osito? El cuerpo del osito se ha podido meter sin problemas. Se ha escuchado un sonido de apertura. ¿Hola? Hay una huella roja en la pared. ¿Qué carajo se acaba? No me asusten así. Vale, voy a guiar las manchas del osito. No se puede abrir. Tengo... Sé que estos audífonos... No son como que muy envolventes. Pero cuando suena un sonido... Suena tan fuerte que me asusto. A ver, a ver. Pongámonos los audífonos... Voy a repetir todo. Voy a meter el osito otra vez. Acá. Ajá. Esta vez me voy a devolver con cuidado. Vámonos. Vámonos. Voy a guardar. Voy a guardar. Vale. Este juego es de los que te matan... ¿Esto? Las extremidades del osito de peluche se han caído. Vamos a cogerlas. ¿Puedo meterlas en la cesta? Voy a intentar ver si las puedo meter. No las puedo meter. Estoy viendo que el juego te mata por todo. Así que voy a guardar partida de nuevo. Vamos a ver arriba. La puerta se ha abierto. Vale. Supongo que esta era la puerta que estaba cerrada y que no podíamos entrar. ¿Eh? Uh. Puedo correr las cosas. Prueba nuestro veneno. A ver. Sé que es estúpido. Creo que eso es lo que tiene el veneno. Es estúpido. Lo sé. Hay un cuenco con forma de cráneo que contiene una sopa de color muy inusual. Sé que esta cosa me va a matar. Pero vamos a ver. ¿Estás seguro? Obvio. Sin miedo. El que tenga miedo que no nazca. Viola. Ha sido envenenada. Se ha escuchado un sonido de apertura. Vale. Tengo solo 4 HP. Es una chimenea. Examinar. No hay nada en su interior. No hay nada con lo que me pueda curar. Vale. Me lo estaba viendo venir. Así que no es como que me haya impactado demasiado. Obviamente ya no vamos a tomar de ese cuenco. Vale. O sea que esta puerta conectaba. Un momento. Pero. Si la otra puerta era. Diferente. Varias botellas de vino. Están alineadas en el estante. Voy a probar algo. Ya que pues me. No me deja. No me deja correr nada. Vale. Creo que esta es la única. Vale. Voy a intentar ver. Si puedo de casualidad. Me asusté yo mismo con el sonido. Vale. Ya dejémonos de bobadas. Eh. Me asustó una rata. Genial. El cocinero. Tiene mucho trabajo. Échale una mano por favor. Vale. Hay ratas. Hola señor cocinero. Hay alguien invisible ahí. Hablar. Ah. Estoy tan ocupado. Vas a ayudarle. Ah. Muchas gracias. Una mano invisible te agarra el brazo. La muñeca de tu brazo se sitúa encima de la tabla de cortar. Eh. Con que me eches una mano. Es suficiente. No jodas que me vas a cortar la mano. Vale. Le acabamos de dar una mano literalmente. Esta vez que chingue su madre el cocinero. ¿Qué acaba de sonar? Hay un título. Hay un libro titulado. El comedor de los nobles. Leer. En el pasado. Los nobles. Ricos y gobernantes. Usaban. Usaban vajillas y utensilios de plata. Usando dichos utensilios de plata. Mostraban al mundo su inmensa fortuna. Para contratar sirvientes. Además. De esta manera. Evitan ser. Evitan ser envenenados. Ya que la plata cambia el color con el veneno. Vale. Creo que lo que espiché fue ahorita fue una rata. Voy a intentar espicharla. ¿No? Vale. Entonces. ¿Por qué se? Vale. Al final se la maté. Hay cubiertos, platos, copas y condimentos perfectamente alineados. No hay nada que llame la atención. Una cocina bastante oxidada. Un fregadero. Vale. Vamos a entrar en la otra puerta. A ver qué tal. Está cerrada. Esto suena tétrico. Pero. Ya que tengo extremidades de los. Vale. Iba a ver si podía meter las extremidades en la sopa. Pero. Vale. En la chimenea podré meter las extremidades. No. Tampoco. Examinar. No hay nada en la chimenea. ¿Sí? Por eso. ¡Oh! Las extremidades del osito. ¿Pueden contar como una mano? A ver. Vale. Parece que sí. Ah. Muchas gracias. Con que me eches una mano es suficiente. Toma esto como muestra de mi gratitud. Llave de plata. Vale. Era darle la extremidad del osito al cocinero. Está cerrada. Abrirla. La llave no encaja. La puta madre. Vale. Ah. Que no son. No son ratas. Son cucarachas. Vale. Vale. ¿Para qué será la llave que me acaba de dar? Está cerrada. Puedo probar otra vez a ver si pasa algo. No. Me acordé que la plata. O sea. Por el texto que leí. Como que cambiaba el color del veneno. Así que. Golpear. Se produjo un sonido agradable. Meterla. La llave que ahora reposa en el interior de la sopa se ha ennegrecido. Se ha escuchado un sonido de apertura. No sé si fui yo. Pero acabo de ver algo. En la chimenea. Vale. Primero voy a guardar. Primero voy a guardar. No quiero arriesgarme. Hola Michi. Joder. Me asustó. Vale. Vamos a echar un vistazo en la chimenea. Si hay algo. Vale. Parece que ya no me deja echar un vistazo. La puerta se ha abierto. Vale. Es la única puerta que. ¿Eso era una niña fantasma? Michi. Es la estatua de un gato. Es broma. Chinga tu madre Michi. Es una armadura con una lanza. Da la impresión de que se moverá en algún momento. Vale. Voy a entrar primero a este cuarto. Hola. Vale. ¿Qué hay escrito ahí en la pared? Las arañas. Tienen mala visión. Incapaces de distinguir colores. Es un armario cubierto de telarañas. No hay nada que llame la atención. Ajá. Hay una mariposa atrapada en la telaraña. Que no sé hablar cogerla. Obvio. Vamos a cogerla. Vale. Está cerrado. ¡Ah! ¡Mi cabeza! Vale. Parece ser que. Voy a intentar a ver si me puedo devolver apenas aparezca la araña. ¡Ah! No. No. No me da tiempo a salir de la habitación. Vale. La mariposa la vamos a dejar ahí por el momento. Está cerrada. Hay algo escrito en la puerta. Ayuda a la mariposa. Vale. Parece que tenemos que ayudar a esa mariposa para poder salir. El libro se titula La Casa de la Bruja 2. Vamos a leerlo. La apariencia de la casa de la bruja depende expresamente de su poder actual. En la casa de la bruja las llaves no abren las puertas. Lo que las abren son los elementos externos. Una historia divertida. Pues vamos a leer una historia divertida. Érase una vez un hombre muy rico que transportaba un gran tesoro en un carrito. Pero su carrito se rompió en el bosque y en ese momento un cazador y su perro aparecieron. Entonces el hombre rico le preguntó al cazador si podía vigilarle su carrito a lo que el cazador aceptó. Así pues el hombre rico fue a buscar un reemplazo para su carrito. Mientras tanto el cazador seguía vigilando. Empezó a oscurecer. El cazador no podía evitar preocuparse por su anciana madre que la esperaba en casa. Entonces el cazador le dijo al perro que vigilara el carrito mientras él volvía a casa para ver cómo está su madre. Más tarde el hombre rico volvió. Y vio al perro vigilando su carrito. Como recompensa su dueño le entregó al perro una moneda de plata. Así pues el perro volvió a casa con la moneda. Sin embargo el cazador al ver la moneda se puso bastante furioso. Te dije que vigilaras el carrito y en vez de eso le has robado esa moneda de plata. Así que el cazador mató al perro. ¿Hola? ¡Eso no me dio gracia! ¡Eso no fue divertido! Hay un recorte de un periódico viejo. Leer. XXX en XXX se produjo un incendio en casa de XXX. En sus ruinas se hallaron dos cuerpos cuyas descripciones encajan con XXX y su esposa. En ambos cuerpos se hallaron heridas de arma blanca. Se sospecha que el asesino mató a la pareja y luego prendió fuego a la casa. Además tras el incidente la hija única de XXX Ellen de 7 años de edad está desaparecida según la policía. ¡Ah! No sé si vieron el espejo. Hay una enciclopedia sobre animales. Hay una sombra ahí. Hay alguien invisible ahí. Vas a hablar. Uf, esta forma de clasificar los libros no me sirve. Necesito algo para poder atarlos. Vale, supongo que necesitará una cuerda o algo. Una pila de enciclopedias. ¡Ah! ¡Vale! Vale, devolvado. Voy a guardar. Voy a guardar. Este juego me está asustando bastante, chicos. Hay varios modelos de insectos. Perfectamente... ¡Oh! Vale, supongo que esto será para engañar a la araña. Hay aquí. A coger. Vamos a coger. No parece que haya modo de quitar el cristal. Vale. Es un cuadro de un gato que juguetea con un ovillo de lana. Hay una nota en el armario. Vas a leerla. En un barril. ¿Tienes algo para atar? ¡Oh! Vale. Vale, vale, vale. Ya sé de dónde sacar la cuerda que necesita el fantasma esa. Una pequeña estantería con libros. Hay un hueco para un libro. Vamos a ir a buscar en los barriles a ver si encontramos una cuerda. Un barril vacío, 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 vacío. Hay una cuerda en el interior del barril. Obvio la voy a coger. Vamos a ayudar al fantasma a ver. A ver si nos da algo. No sé qué sonó. ¿La armadura? Tienen la impresión de que se ha movido un poco. Quizás solo sean imaginaciones. Quizás. A ver, señor fantasma, tome su cuerda. Ah, ¿es para mí? Dársela, obviamente. Muchas gracias. Toma esto. Libro de leer y morir. Vale. El libro dice leer y morir. Supongo que si lo leo me voy a morir. ¿Y soy yo o ahora hay manchas de sangre en el tapete? La hijueputa armadura se está moviendo. Vale. Acabo de guardar. Voy a ver qué pasa si leo el libro. Leer y morir. Leer. Mis ojos. ¡Mis ojos! Deja de rescarte los ojos. Game over. A ver, yo soy una persona bastante curiosa. A mí me gusta curiosear, que no sé hablar. Vale, supongo que tengo que poner el libro aquí. Hola. Leer y morir. No. Colocarlo. Se ha introducido el libro. ¿Has escuchado el sonido de cómo se movía la puerta de una vitrina? ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! Perdón, chicos. Yo sé que los asusto más con mis gritos, pero... Comprensado. Comprensado. Deben tenerme comprensado. Tenganme comprensión. Yo soy una persona que se asusta muy fácilmente. Vale. Salía como por acá. Vale. Vale. ¡Ay! Vale, vale. Salgamos de la habitación. Salgamos, salgamos. Jue puta, el cuadro se ha movido. Voy a guardar. Voy a guardar, Michi. Voy a ver si el bicho sigue ahí. Parece ser que no. Vale. Mariposa de alas azules. No hay nada en el interior. Vale. Supongo que será este. Modelo de mariposa. Hola, señor mariposa. Bueno. Señora mariposa. Señor mariposa. Lo que seas. He venido a rescatarte. Inventario. Modelo de mariposa. Vale, sí. Se nota que es otra mariposa. Joder. La mariposa se escapa de tus manos y se introduce por una rendija de la pared. Se ha escuchado un sonido de apertura. Bien. No me quiero acercar a esa armadura. La puerta se ha abierto. Vale. Buenas. Y aquí chicos. Vamos a dejar el gameplay de este juego. A ver. El juego se ve entretenido. Me gustaría continuarlo. Pero no sé si haya apoyo. Bueno. ¿Saben qué? No. No. Yo ando ofendido con ustedes chicos. No importa cuánto apoyo tenga. Me gustó el juego. Así que lo voy a continuar a ver qué tal. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Estoy tan acostumbrado a la antigua despedida. Que en primer lugar. Ya no tengo Facebook. En segundo. Tengo una cuenta diferente de Twitter. Y tercero. Bueno. El Instagram lo sigo utilizando de vez en cuando. Entonces. Ahí sí me pueden seguir. Sin nada más que decir. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!